Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien aquí y bastante emocionado con los temas que vamos a conversar. Mira, antes de entrar en la profundidad del tema, me gusta que a pesar de que vamos a hablar de algunos asuntos que nos vamos a desviar un poco desde el punto de vista eminentemente jurídico, somos abogados. Y tú además de abogado has tenido una importante función pública que ha sido la de juez, pero más importante aún es la de docente en el área jurídica. O sea, si previamente quiero, para digamos formar ese contexto, nos digas cuáles son tus antecedentes y experiencias académicas y docente. Bueno, fíjate, yo comencé a dar clases en el año 1993. Comencé en el año 1993 a dar clases de enjuiciamiento criminal, una especie de práctica de enjuiciamiento criminal que daban en los niveles, que comenzaron a dar en la Universidad de Santa María. Luego estuve varios años dando introducción al derecho, después teoría general del proceso, con la que terminé. Y en el año 2000, gané un concurso de credenciales en la Universidad Central de Venezuela y ahí comencé pues a dar clases y después abrieron el concurso de oposición, gané el concurso de oposición. Y comencé pues desde el año 2000, bueno, desde el año 93, ininterrumpidamente dando clases en la universidad, no solamente en precios, en posgrado, en diversas áreas del derecho procesal, que es mi fuerte. Eso básicamente, viéndolo ahorita en retrospectivo, son unos cuantos años que he tenido ya, o que tengo ya metido en la docencia. Siempre dije que para mí, la docencia era incluso hasta más importante que el tema judicia, el tema propiamente de juez. Pues a mí me ponían a escoger en aquel momento qué prefería ser, juez o profesor, y me quedaba como profesor con la academia. Son muchas las satisfacciones que uno ha tenido estos años con alumnos, con muchos, ya ves muchachos pues que tienen 15, 20 años de graduados y dice, usted fue mi profesor. Y dice, wow, la teoría de la relatividad. Sí, así es. Mira, antes de que nos desviemos, porque yo quiero que agarremos una salida de esta autopista, o sea, no nos vamos a quedar en la autopista eminentemente jurídica, a pesar de que eso es un elemento esencial de lo que vamos a, o sea, uno de los ingredientes que va a acompañar esta conversación. Pero sí quería reforzar, que yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos de cuando nos conocimos, porque tú estabas en una situación que era una oficina administrativa, pero era una función judicial, que eran los... Los funcionarios de ejecutores de medidas. Claro, los ejecutores de medidas, que yo estaba, digamos, yo no me había graduado, pero mi papá... Tu papá, claro. Un litigante, digamos, en la sangre lo llevaba. Eran muchas las visitas que él tenía que hacer a esas oficinas. Y bueno, quería referirlo antes de que nos bajemos de esa autopista eminentemente jurídica. Sí, esa fue una experiencia muy interesante. Lástima que no terminó, pues, de cuajar en la idiosincrasia jurídica venezolana, porque por lo menos esa primera experiencia yo considero que fue muy positiva. Nosotros colocamos muchos controles a los cobros excesivos de las medidas judiciales, que todavía hoy se ven, lamentablemente, el tema de la corrupción, la ejecución de las medidas, los pagos por fuera. Son cosas que, Erick, lamentablemente, en aquel momento la intención era justamente limitar. Esos pagos se hizo durante un muy buen tiempo, pero al final creo que el sistema definitivamente no había la intención, no había la voluntad de querer cambiar realmente las cosas. Y todavía, después de casi, eso fue en el año 96, más de 20 años, después todavía incluso el tema de la ejecución de medidas sigue peor. Por eso, tampoco quería abrir esa puerta, porque eso da lugar a otras conversaciones mucho más próximas. Claro, claro. Entonces, ya vamos a bajar. Listo, nos salimos a la autopista. Tú, además, tienes una natural afición, acercamiento hacia una actividad específica deportiva, que te llamó muchísimo la atención, que nos vas a decir cuál es. Y cómo te viste tú, digamos, imbuido más allá de la simple acercamiento que puede tener cualquier espectador a un deporte. Ya tú lo vives en dirigencia, ya tú lo vives como por parte de vida, ¿no? Sí, fíjate que yo recuerdo que, digamos, mi primer acercamiento formal tenía yo unos 6, 7 años, cuando uno de los directivos de las Ailas del Zulia llegó a mi casa aquí en Caracas con mi primo y se quedaron a dormir en mi casa. Para mí era guau. Yo toda la vida un seguidor del equipo Aguilas del Zulia, digamos. Y desde ese momento comenzó mi afición al béisbol, más o menos 6, 7 años. Luego, la vinculación de mi familia con la familia Machado, que son los dueños de las Águilas del Zulia, me llevó un momento determinado a hacer el contacto de ellos aquí en Caracas, pues del equipo Aguilas del Zulia. Y estuve aproximadamente unos 19, 20 años vinculados con las Águilas del Zulia como delegado ante la Liga Venezolana de Vigual Profesional. Incluso siendo juez, yo era el delegado del equipo Águilas del Zulia. Era una responsabilidad que no era incompatible, era una cuestión totalmente ad honorem, una actividad ad honorem. Y estuve vinculado muchísimos años con ellos acá en Caracas. Luego, en el año 2013, viene el cambio directivo en la Liga Venezolana de Béisbol, asume la presidencia mi amigo Oscar Pérez Topárraga, y me llama y me pide que si quiere acompañarlo en una de las vicepresidencias, porque necesitaba pues justamente una persona, Oscar es un personaje dentro del Vigual, y tiene como cierta, cierto sentido de, o cierta opinión sobre los abogados en general, los abogados en general, con lo cual él decía, tú eres el único abogado con el que yo me puedo entender, y que entiende lo que yo quiero hacer. Nos metimos en esa aventura, gracias a los directivos, a los presidentes de los equipos, formamos una junta directiva allí, y fue una junta pues que, desde el punto de vista jurídico, nos dejamos una huella, porque modificamos estatutos, hicimos una modificación de los estatutos que databan del año 2004, tenían más de 10 años, sin que no se tocaban. Hicimos un código de ética, que tampoco existía en la Liga Venezolana de Béisbol, y para mí, el más importante pues fue, haber instituido, instaurado un programa antidopaje independiente, en la Liga Venezolana de Béisbol, es importante que se sepa, que en América, de México para abajo, la Liga, es la única liga profesional, que tiene un programa independiente, de control de opaje, y que maneja no solamente todo el proceso, sino incluso la gestión de resultados, de ese programa, aparte de la Liga Venezolana de Béisbol, las ligas que tienen programas independientes, son cinco en Estados Unidos, que son las cinco ligas profesionales, y la FIFA. Mira, en ese grupo está la Liga Venezolana de Béisbol. No, qué bien, es que si hay algo de verdad que, si hay algo de verdad que podemos considerar venezolano, a pesar de que los antecedentes, por supuesto, son de cuando vino la actividad petrolera, pero digamos que el béisbol venezolano, ha cobrado vida particular, ¿no? Entonces, esto es muy diferente, y vemos que no solamente es en la práctica deportiva, en sí, porque así como ocurre en el béisbol, pero ocurre con muchas cosas, el Estado, el Estado, el derecho no, no, no escapa, ¿no? Porque ahí hay relaciones contractuales con, este, proveedores, pero también están con los jugadores, también están las relaciones jurídicas existentes, entre las ligas, entre los distintos entes, entre, digamos, lo que es el organismo internacional que los rige, es decir, hay una simbiosis bien interesante, que para el simple espectador, que nada más ve el juego, desconoce lo que está atrás, entonces. No, no, totalmente, fíjate que, el, por ejemplo, dentro de, lo que es la Major League Baseball, que es la liga de béisbol más importante del mundo, el, el, el acuerdo, lo que se llama, el acuerdo con la Major League Baseball Player Association, con la asociación de peloteros de los Estados Unidos, que viene a ser el sindicato más, en este momento, creo que es el sindicato más poderoso de, de los Estados Unidos, incluso por, por encima del sindicato de transporte. El, 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 ese acuerdo que firma la Major League Baseball con, eh, la asociación de peloteros, es la base de todo el, de todo el espectáculo durante varios años. O sea, ahí se determina no solamente el, el, el tema de las relaciones contractuales entre lo, entre la Major League Baseball y los peloteros, sino también el, es decir, una serie de normativas que te regulan cómo va a ser la operación del béisbol. O sea, un tema evidentemente legal, eh, es una, es un contrato colectivo. O sea, para, para poderlo entender en contexto, un contrato colectivo, y entonces, como, como nosotros acá firmamos, nos sentamos con los trabajadores a firmar un contrato colectivo, lo discutimos, lo analizamos, y lo revisamos. La historia de los contratos colectivos, eh, viene desde hace muchísimos años, ha habido casos de, de discusiones de contrato colectivo, ha habido huelgas de peloteros, eh, en grandes ligas, en Venezuela, también una, un, un par de años, un año, donde hubo una huelga de peloteros, eh, justamente por el mismo tema. En fin, eh, no escapa, pues, digamos, a, a toda esta situación. Los días, revisando, me enviaron el contrato de Pete Rose, cuando vino a Caracas, el, el contrato modelo de Pete Rose, cuando vino a Caracas, que lo que ganaba era mil, mil dólares mensuales. Entonces, vemos como, de alguna manera, el derecho se vincula con todos estos aspectos. O sea, la gente va a un estadio, pero cuando la gente va a un estadio, y se siente, y compra una cerveza, y comienza a ver el juego, todo lo que está involucrado detrás de ese espectáculo, está directamente relacionado con derecho. ¿Por qué? Porque tú tienes un, un contrato para, con, con la, con la fundación, por ejemplo, o con la, o con la, o con el organismo que tiene el estadio. Firmas un contrato. Firmas un contrato con toda la gente de seguridad. Firmas un contrato con todo, con la gente que vende la cerveza. Para poder vender la cerveza. Firmas un, con el edificio. Tienes un contrato con la televisión. Tienes el contrato con los peloteros. Tienes el contrato con los técnicos. O sea, todo es, todo, todo es materia contractual. En el fondo, todo es derecho. La gente no lo ve así. Claro. Hay, hay otro tema interesante que es rescatar la idea del contrato como fuente primigenia del derecho, más allá de la ley, ¿no? Por supuesto, cuando yo lo digo, y a lo mejor un profesor, o un alumno de primer año dirá, bueno, pero que la fuente de la ley, como fuente del derecho. Entonces, claro, saben la intención mía, que es rescatar la voluntad de las partes. Porque si nos vamos a... Todo es un contrato. En el béisbol, todo es un contrato. Todo. O sea, no hay, digamos, yo te puedo decir, obviamente, Alex, por ejemplo, y entonces cualquiera pudiera, cualquier abogado laboralista, porque hay que entender algo también, Roberto, y lo coloqué en un Twitter hace unos días. Tú no puedes darle a los jueces ordinarios para que resuelvan asuntos de derecho deportivo, porque los jueces ordinarios no conocen el derecho deportivo. En Venezuela no hay un tribunal de derecho deportivo. Y el derecho deportivo tiene unas características específicas. Por ejemplo, las relaciones laborales, los contratos con peloteros. Eso es algo que no puede manejar un juez laboral, porque no lo entiende. Eso no se maneja. Fíjate que no son... Yo no conozco, recientemente, en los últimos años, un pelotero que haya ido a un tribunal laboral a pelear un contrato o unas prestaciones. No lo ves. No lo ves porque son relaciones contractuales, laborales, pero que no van a la justicia ordinaria. No porque no pueden. Claro que pueden. Si no es que la naturaleza del negocio, de la naturaleza del contrato, de la naturaleza de la relación, más la naturaleza de la relación de lo que se maneja. Escapa la justicia ordinaria. Y hoy me da mucha risa a veces cuando yo veo a jueces que se quieren involucrar en asuntos como recientemente sucedió con un caso muy famoso y reconocido de un pelotero que demandó a la liga de unas actuaciones, de unos controles antidopaje. Y eso es un asunto que fue a la Corte Primera. La Corte Primera sacó una decisión en un amparo absolutamente irreal, o sea, con desconociendo todos los principios lógicos del derecho al deporte. se apeló ante la Sala, se apeló la decisión ante la Sala Constitucional, llegó a la Sala Constitucional, después demandaron una nulidad, total que al final, o sea, fue tal el pastel que la Sala Constitucional se abocó al conocimiento de los dos juicios para poder sacar una decisión. Y esa decisión tiene más de cuatro años ahí y no la han sacado. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, no tienen idea de lo que, por ejemplo, en el mundo del dopaje, aquí no hay, muy pocas personas manejan el tema del dopaje, son muy pocos los abogados que conocen el tema y lo manejan fuera de Venezuela. Recuerda que en Suiza hay un tribunal de derechos, el del TAS, de arbitraje deportivo. El tema con las federaciones, el tema con los consejos de honor, en la ley del deporte, por ejemplo, los abogados se quieren orientar el tema de las sanciones disciplinarias de los consejos de honor por el tema del contencioso administrativo, ¿no? Eso no es contencioso administrativo, eso es derecho deportivo. Tienes que buscarle la manera de solucionar todas esas cosas. Mira, con todo lo que estás diciendo, de verdad se abren nuevas comunicaciones con la vía que nos habíamos bajado, que era la jurídica, porque sería hasta interesante pensar, mira, los medios alternativos de resolución del conflicto, la ventaja que te dan es que tú puedas designar unos jueces o unos árbitros, pero digamos, cuando digo jueces es que sea una idea más afín a la del juez natural, y juez natural en el sentido que tenga conocimiento de que haya árbitros en los centros de arbitraje con conocimiento de determinadas materias, y si llega a haber alguna controversia, tú vas a elegir aquellos que vayan a ser golpeadores naturales de ese tipo de controversia, ¿no? Claro, claro, fíjate lo que está pasando ahorita con el COVID-19 y los contratos deportivos. Tú ves, por ejemplo, aspectos en España, en China, en Alemania, cómo las federaciones y cómo los clubes están negociando con sus jugadores las reducciones de salario. Tú llegas a plantear eso aquí en Venezuela ahorita y todo el mundo te va a decir en dubio pro operario, en dubio pro operario, tú no le puedes bajar sueldo, espérate un momentico, estamos hablando de acuerdos, son acuerdos que se llegan, pero más allá, si la FIFA, la FIFA emitió una directriz para manejar el tema del COVID, y dentro de la directriz dijo, si usted cumple estos parámetros, cuatro, cinco parámetros, usted unilateralmente como club puede bajarle el sueldo, el salario al jugador. Tú planteas eso aquí en Venezuela y un juez laboral inmediatamente te va a decir si eso no se puede, tú unilateralmente no lo puedes hacer porque no entienden la naturaleza de lo que se trata. Fíjate que ahorita en Estados Unidos y volviendo al tema del béisbol, está reciente, o sea, está en el horno la discusión entre la Major League Baseball y la asociación de peloteros para ver qué es lo que va a pasar con la temporada. Nadie sabe todavía qué va a pasar con la temporada y uno de los aspectos claves es reducción de salarios, cómo se va a manejar esa reducción de salarios y el tema de la seguridad, las garantías de seguridad en la salud de los jugadores. o sea, cómo vas a manejar el tema de seguridad. Son aspectos que están siendo analizados en ese sentido, en este momento, en este momento. Sí, comentaste y tenía, por supuesto, yo previsto preguntártelo a ti, pero tú, digamos, saliste con esa idea y la, digamos, la atajo allí, COVID-19. El mundo cambió, el mundo cambió y no solamente vamos a verlo, digamos, en abstracto, las relaciones contractuales, etcétera, sino que en unas actividades como lo que son las deportivas que reúnen, no solamente, por un lado, a los jugadores, pero también tienes espectadores, pero los espectadores y lo que es la entrada es la que te da, digamos, una herramienta para poder contratar con los sponsors, o contratar, todo eso cambia, ¿no? ¿Cómo va a afectar y cuáles son tus reflexiones sobre esto? Sí, fíjate, depende de la liga, depende del país, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos el tema de entradas representa un 30% de los ingresos aproximadamente de los clubes. En Venezuela es prácticamente nulo, o sea, es muy poco lo que tú pagas con las entradas al estadio, o sea, por ejemplo, si nosotros llegáramos a un caso hipotético de que en este momento la liga venezolana de béisbol tuviera que comenzar el mes que viene, yo te diría de entrada, mira, aquí no hay posibilidades de que la liga venezolana pueda tener béisbol, porque hay demasiadas situaciones que no están claras, comenzando por la gasolina. Aquí es más grave, el COVID-19 de Venezuela en este momento no es la pandemia, el COVID-19 de Venezuela en este momento es la falta de gasolina. pero el tema de las entradas es una parte de los ingresos de un club, o sea, no es lo más importante, el que tú hagas espectáculos sin público, en el fondo afecta a los jugadores, mira, aunque la gente no lo crea, tú puedes, yo he conversado mucho con jugadores de béisbol y ellos dicen no es lo mismo salir a jugar, por ejemplo, en Puerto La Cruz un día a salir a jugar en Caracas, con Caracas Magallanes, por ejemplo, o sea, el ambiente que da el público evidentemente es significativo, es realmente importante y eso forma parte de la cultura. Ahora, ¿cómo vas a manejar tú eso ahorita? ¿Vas a sentar a la gente con un puesto de por medio? ¿Cómo lo vas a hacer con las gradas? En Estados Unidos todo eso ahorita en este momento está siendo objeto de análisis, de análisis, de análisis, de análisis y lo más importante que el análisis, independientemente que la parte de salud es fundamental en todo esto, tienes el tema contractual y el tema contractual es ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cómo me vas a pagar? ¿Cuánto me va a afectar a mí esta situación? Rod Manfred el comisionado de las Grandes Lías acaba hace unos días un par de días de decir que si no hay temporada los equipos van a perder un estimado de 4 mil millones de dólares va a ser la pérdida 4 mil millones de dólares eso es plata eso es mucha plata si es es que tampoco podemos verlo nada más de lo que ocurre directamente en el juego todas las ramificaciones y todos los trabajos directos los indirectos los servicios que se prestan etcétera y otras consecuencias consecuencias tributarias consecuencias de fichas tú no puedes a lo mejor como ocurre estaba hablando con Víctor Ocando la parte del fútbol que es de verdad apasionante como todos los efectos que están relacionados y hay unas relaciones por supuesto y unas digamos unas particularidades de cada sociedad y la venezolana no es capaz de tener sus propios escollos que todas las temporadas hay un ingrediente nuevo ¿no? ¿Cómo es la situación del béisbol bajo la óptica jurídica en la realidad venezolana frente a otros estados de la región? Repite porque se te cortó la última parte ¿cómo es la realidad del béisbol en Venezuela? Desde la perspectiva jurídica a diferencia o en comparación de otros estados de la región o sea Latinoamérica ¿cómo andamos en la parte digamos de las ligas ¿cómo andamos con la parte tributaria? ¿cómo andamos con las relaciones con los estados? Sí, fíjate Venezuela hace unos años la liga venezolana de béisbol hace unos años considerada la liga más organizada del Caribe ¿ok? y cuando te digo esto no es porque yo haya estado allí no es que era una realidad y me lo comentaba incluso el propio comisionado del Caribe Juan Francisco Pueyo decía es que la organización de la liga venezolana es extraordinaria lamentablemente quizás un poco por lo que es la situación país en los últimos años ese liderazgo digamos de la liga ha cedido ante México por ejemplo hoy día México es una liga muy organizada es una liga realmente organizada desde todo punto de vista desde el punto de vista mercadeo desde el punto de vista de relaciones públicas digamos de marketing son eso las ligas tienen que venderse y estamos en una posición bastante lamentable por decirlo menos bastante lamentable los ingresos en los equipos disminuyeron notablemente el tema de los dólares el año pasado por ejemplo hubo algunos equipos que no tuvieron de alguna forma ingresos en dólares y a pesar de eso salieron a competir por los problemas recuerda que comenzamos el año con una orden ejecutiva de los Estados Unidos prohibiendo digamos a los jugadores de grandes ligas venir a Venezuela o a cualquier norteamericano que suela lo cual limitó pues el ingreso de personas estadounidenses incluso hasta de técnicos venezolanos y jugadores venezolanos que tienen ciudadanía en Estados Unidos que tienen la doble nacionalidad no podían venir a jugar a Venezuela gracias a la labor que hizo el presidente designado Giuseppe Palmisano que realmente fue encomiable me consta tuve la oportunidad de reunirme con él en Miami digamos para para ver cómo iba todo el tema y realmente la labor de Giuseppe Palmisano al frente de la liga para lograr justamente el que pudieran levantar las restricciones fue extraordinaria restricción por cierto que nada más fue fue para seis equipos porque hubo dos que fueron el Magallanes y los Tigres Aragua que no pudieron a los cuales no se les levantó la prohibición por ciertas vinculaciones como fundaciones con el Estado no es un tema hoy día como te digo con respecto a los demás Estados ves como los dos últimos años íbamos a hacer la serie del Caribe acá y tuvo que suspenderse tuvo que suspenderse la serie del Caribe de los dos últimos años que iba a hacer en Venezuela justamente por un problema que afecta a todos y naturalmente el OEBOL no escapa de esa realidad incluso programas como el programa Antidopaje se vio disminuido sustancialmente lo cual es lamentable porque la lucha contra el dopaje no puede ceder de ninguna forma Mira voy a meter en estas reflexiones varios elementos para que tú lo vayas desarrollando eminentemente la organización deportiva es derecho privado los clubes son privados hay una industria del deporte pero entonces también tiene tantas aristas que muchas de ellas tocan con elementos de derecho público y con aspectos de digamos de orden público topaje etcétera relaciones políticas vemos como incluso las medidas no dejan de tener un trasfondo de temas de democracia es decir que hasta la política es más en las temporadas se ve cuál es el termómetro político determinado de la sociedad en esa fecha muchas cosas son así puede o sea cuáles son las reflexiones la que quiero escuchar de ti es por ejemplo respecto del dopaje si es algo eminentemente de orden público entonces el estado o los estados pudieran interceder directamente también abrirías una puerta para que determinadas ideologías pensamientos o intenciones puedan permear a lo que es la organización deportiva ok son temas complejos de aquí habla muchísimo no vamos y vinculados con el derecho claro es interesante fíjate que la convención de la UNESCO el dopaje nace a raíz de una convención de la UNESCO que estableció pues la lucha contra el dopaje convención de UNESCO que fue ratificada por todos los países incluso inclusive Venezuela eso da origen a la GUADA que es la organización mundial de dopaje que es una organización de naturaleza privada naturaleza privada claro los estados miembros de alguna manera nombran a sus representantes el comité directivo nombrado pues por los representantes de los países etcétera etcétera fundamentalmente es una es una es privado emite un que es una normativa que por cierto la última es del 2015 en este momento estamos trabajando en todos los foros que son o están relacionados con la implementación del nuevo código mundial que entra ya está firmado ya está aprobado y entra en vigencia en enero del 2021 este código trae una serie de modificaciones notables pues a la lucha contra el dopaje la más la más comentada por decirlo de alguna manera es la disminución de las sanciones por el uso de drogas de abuso que antes eran de dos y cuatro años antes eran de cuatro años ahorita bajaron incluso a pocos meses o tres meses dependiendo si es en competencia si es fuera de competencia etc todos los países tienen que aplicar su normativa ahora imagínate agarrar un código mundial que hacen en Canadá y decirle a los países esto es lo que tienes que aplicar tú en tu normativa entonces empieza comienza la discusión en todos los países ajá cómo voy a aplicar este código tengo que convertirlo en ley tengo que dar el proceso de aprobación por la ley lo hago a través de un reglamento lo hago a través no tiene que ser una ley orgánica por la naturaleza de las normas que allí están involucradas y es interesante ver observar cómo las discusiones por ejemplo España España el proceso legislativo en España es sumamente complejo entonces ellos tienen que meter eso a través para que salga a nivel de ley orgánica otros estados leyes especiales otros estados lo sacan incluso por vida reglamentaria pero todos tienen que ese código mundial las normas del código mundial no es adaptarlas al ordenamiento nacional sino que el ordenamiento nacional se adapta a las normas del código mundial es el primer elemento lo cual hace sumamente interesante esta materia entonces cuando tú por ejemplo ves en Venezuela Venezuela se utiliza el código mundial digamos las normas antidopajas de Venezuela prácticamente es una copia del código mundial antidopajas aquí no varía muchísimo entonces tú ves cómo los países comienzan con las discusiones no, espérate un momentico es que no es valoración es apreciación de la prueba y comienzan discusiones con el tema de la traducción del código cómo algunos países entienden palabras de manera diferente o sea es un tema súper muy interesante que al final todos los países tienen que implementar el código ¿por qué? porque si el país no implementa el código sencillamente queda fuera del sistema WADA ¿qué implica quedar fuera del sistema WADA? no vas a ninguna parte y tenemos recientemente el caso por ejemplo de Rusia que fue suspendida por la WADA por el organismo internacional de WADA por cuatro años de cualquier competición internacional eso incluye Juegos Olímpicos Juegos Paralímpicos Torneos de Barajitas Torneos de Dominó Mundial de Fútbol todo Rusia suspendida por cuatro años y nadie entonces salió no que esto no 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 esperate un momentico di todo lo que tú quieras pero está suspendida la Federación Rusia ¿por qué suspendieron a Rusia? vamos a hablar un poco del chismo ah porque no cumplía la normativa antidopaje no Rusia desde el año 2014 2015 hay un documental que voy a recomendarles ahorita que están en hay dos documentales que voy a recomendar en materia de dopaje que me interese uno es Screwball Screwball con el caso Biogenesis y Majorly Baseball que está en Netflix y el otro es del que estamos hablando que es Icarus Icaro o Icarus Icarus es la investigación que se hace al laboratorio de la guada de la de la Federación Rusa es la investigación que hizo se hizo el laboratorio que descubrió cómo manejaban los las muestras de controles a los a los deportistas rusos y cómo se estableció un programa de modificación de un programa para dopar a los atletas rusos o sea a través de un sistema es el médico que al final entonces este documental te explica absolutamente todo todo este esquema de corrupción incluso en los Juegos de Sochi por ejemplo cuando habían túneles dentro del propio laboratorio que en la noche eran utilizados por miembros de la antigua KGB para cambiar muestras de orina todo eso se llegó a demostrar al final se llega antes de los Juegos Olímpicos en Brasil en 2018 en 2018 sí en 2018 ahora sí se llega no 2016 Brasil 2016 y se suspenden algunos atletas rusos al final viene todo el tema político y entonces no se suspende uno se permite a otros competir bajo una bandera neutral y al final bueno hubo cierta flexibilidad pero la investigación continuó y es apenas ahorita en el año recientemente cuando ya la WADA formalmente da por concluir su investigación y dice la Federación Rusa está suspendida de cualquier deporte internacional por cuatro años por eso es la importancia del código mundial por eso es la importancia de las normas antidopajes a mí me daba mucha risa por ejemplo conversando con un abogado me decía no yo voy a meter un amparo yo voy a meter un recurso yo particularmente tengo una opinión sobre los tribunales venezolanos y yo creo que hoy día ir a los tribunales venezolanos no te da cuando digo de nada es de nada aquí no hay garantía de justicia hoy en Venezuela y eso lo digo con suma responsabilidad entonces me decía no yo meto un amparo yo meto un recurso yo meto una nulidad yo consigo que eso me lo tumbe bueno perfecto túmbalo el muchacho irá a jugar no sé a 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 él podrá estar allí, pero fuera de Venezuela no hay manera que ese muchacho pueda estar en una competición internacional. ¿Cómo es eso? Porque el Código Mundial Antidopaje tiene una norma que dice que las sanciones en Cazaquistán que te sancionen a un deportista en Ghana la organización Antidopaje sanciona a un deportista en Ghana ese deportista no puede competir en ninguna parte del mundo, porque esa sanción es reconocida de manera automática en todos los países, es decir en Venezuela también. Aquí no hay que pasar un execuator, no hay que hacer un reconocimiento, no, 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 nada de eso eso es automático y eso es automático a través de un sistema porque esa sanción queda registrada en el sistema Adams que se llama AD Adams es un sistema que es el que te regula todo el esquema todo el sistema de dopaje de positivos y de sanciones sencillamente la organización en cualquier parte del mundo ya el jugador está mencionado si ese jugador quiere venir que fue sancionado en Gabón y quiere venir a jugar a Venezuela no puede jugar punto, está sancionado Mira todas estas digamos no todas porque yo creo que esto es una mínima parte de todo el mundo y el universo de lo que podemos hablar sobre deporte y sobre dopaje me abre nuevas inquietudes una de ellas es mencionaste ya uno abogados que no saben de este tema dos jueces que no saben de este tema también hablamos de que no hay garantía de que un tribunal independientemente a la situación particular que atraviese Venezuela garantía de ningún tipo pero es que además son temas que a pesar de que tú pudieras tener una fe o algunas garantías en el poder judicial tampoco la hay de que ese juez conozca de eso No, pero te voy a interrumpir te voy a interrumpir no es Venezuela es que Guada no quiere nada con la justicia ordinaria en ningún país Claro, pero no deja de haber una línea que es tenemos que preparar profesionales no solamente del derecho sino de todas las áreas de gerencia de economía hacia esta vertiente que es la industria del deporte en general y la digamos la del béisbol tiene unas particularidades la del fútbol tiene otras particularidades los de básquet los de alta competencia los recreativos es decir el deporte no deja de ser una materia que hay que estudiarla más allá del derecho o sea hay otras cosas Bueno, creo que tú estás tú das clase también en la Universidad de Monte Ávila donde yo también doy clase de allá y ya nosotros estamos trabajando en la Monte Ávila bueno, teníamos el proyecto bastante adelantado pero todo esto de la pandemia nos paralizó viene un programa un diplomado en derecho del deporte gerencia y derecho del deporte o justamente orientado no solamente a abogados sino a personas que están de alguna manera vinculadas con el derecho del deporte para hablar de todos los aspectos relacionados no solamente a derecho dopaje, marketing publicidad periodismo deportivo es decir hacer una visión general en este lado para luego dependiendo de cómo cómo especializar pues estos diplomados de manera concreta y específica esa es la idea Claro, para esa esas eran las reflexiones que iban porque tuvimos una conversación previa a esto y por eso quería que la gente que viese y que vea esta conversación sepa de que mira el derecho no se agota en lo que nos han enseñado en pregrado o lo que muchos abogados por más que tengan experiencia digamos en litigio o digamos en la parte de asociativa porque no dejan de ser digamos o sociedades civiles o mercantiles la que dan el digamos el día a día la dinámica del deporte no se pueden quedar allí hay cosas más específicas entonces yo creo que esto es un tremendo o sea una iniciativa muy importante y en la cual se ponga también medios alternativos de resolución de conflicto en el sentido de que apartarnos totalmente 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 fíjate que a ver la Major League Baseball tiene firmado con el CETCA con el Centro de Arbitraje del CETCA de la Cámara de Nanchán un acuerdo y todos los problemas que tenga Major League Baseball con técnicos jugadores academias o sea cualquier problema que tenga la Major League Baseball en Venezuela se maneja a través de arbitraje con el CETCA con ese acuerdo que está firmado el CETCA fíjate yo siempre he dicho lo que pasa es que hay una visión Roberto del tema del orden público para el orden público y sale Caifar rejándose las vestiduras tú vas a Colombia por ejemplo y en Colombia hay centros de conciliación o sea es muy bien hay centros de conciliación y mediación en esos centros de conciliación y mediación va la gente a resolver asuntos de custodia a resolver asuntos de alimento de niños niñas y adolescentes a resolver asuntos laborales excluyendo esos asuntos de la jurisdicción ordinaria ¿por qué tú no puedes tener acá que vaya un trabajador o vaya un patrono a resolver un asunto en arbitraje básico sobre el pago la diferencia de unas prestaciones sociales porque eso no puede ir porque es un tema de orden público no sabemos que aquí hay también elementos de filosofía política porque es tener control directo sobre el intercambio de las personas no chico eso no tiene sentido no tiene sentido tú sabes cuál es tú sabes el drama quizás muchos de los que nos están viendo lo saben pero otros no y tú lo debes saber también entonces lo que es el drama de ir al OVNA en Caracas absolutamente absolutamente más bien es un drama materialmente significa la negación del derecho que tú pretendes garantizar o ejercer tú sabes que a mí me da mucha risa porque cuando tú entras al OVNA en Caracas y tú lo sabes tú ves en el pasillo de entrada mano izquierda están las fotos que tú las viviste yo las viví las fotos de pajaritos del edificio de pajaritos los tribunales cuando estaban en pajaritos la gente esperando los ascensores no sé si ves la foto que están allí oye mientras estás haciendo la cola en aquella época no había cola sí mientras estás haciendo la cola pero en pajaritos no había cola sino que la gente se amuñaba ahí esperando el ascensor yo nunca pensé decir esto pero cómo extraño pajaritos increíble nunca nos imaginamos que podíamos estar peor que eso siempre se puede estar peor siempre se puede estar peor esa es la parte distópica de la vida pero bueno sí increíble 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 tú llegabas y yo hago el ejercicio y me pongo a recordar pero bueno en aquella época tú subías estaban los tribunales laborales estaban los tribunales de menores estaban todos los tribunales en pajaritos hasta penales los superiores penales los superiores penales estaban lo que pasa es que es interesante mi papá era egresado desde la central en 66 mi papá también fue funcionario judicial estamos hablando de los años 61 62 entonces mi época digamos de vacaciones o cuando tenía algún día libre del colegio o sea mi paseo era ir para el centro y para ir para el tribunal pero al edificio universidad al edificio universidad que ahí donde está la la esquina al lado del capitolio ahí en capitolio exacto y luego bueno aquella mejoría notable a pajaritos ver todos los ascensores funcionando son cosas de verdad que es más la oficina de mi papá la oficina nuestra quedaba justo al lado de donde iban a ser la sede del palacio de justicia completo que nunca se terminó es decir que uno tiene conocimiento de eso que mal que bien estaba más o menos pero funcionaba funcionaba yo me acuerdo claro yo me acuerdo yo me acuerdo cuando yo trabajaba en tribunales volviendo al tema del deporte que llegaban los abogados a la te acuerdas que trabajamos hasta las cuatro de la tarde y llegaban los abogados y decían no no apúrate apúrate ok voy para el estadio voy para el juego y entonces se iban para el estadio y ahí iban los viernes deportivos y ese tipo de cosas sí y es un poco digamos la la vivencia todo es para mejorar o sea todo en la vida es en función de mejorar nosotros lamentablemente hemos tenido un retroceso yo no diría tanto un retroceso yo creo que una paralización o sea no hemos evolucionado no hemos avanzado los sistemas tú puedes tener las mejores leyes los mejores sistemas los mejores edificios las mejores computadoras pero por ejemplo si no evoluciona tu recurso humano claro no hace nada ya para ir cerrando las reflexiones quisiera que fuesen uno destinadas a tus tantos alumnos porque tú has tenido a lo mejor se cuentan por grandes números de cientos uno no se da cuenta cuando cuando está sentado y dice mira tantos años a la razón de tantos alumnos que siempre les queda a lo mejor alguna alguna enseñanza que es metajurídica va más allá a los jurídicos eso me gustaría que las reflexiones dirigidas a tus alumnos pasados alumnos recientes y los que vendrán sobre no jurídicos por eso que quiero no nos vamos a quedar en la parte digamos legal sino como ciudadanos como venezolanos para poder llevar esto y desde el punto de vista también hacia el deporte porque el deporte es disciplina el deporte es amor el deporte es pasión y las cosas hay que hacer digamos desde ese punto de vista si fíjate yo siempre le digo a mis alumnos la importa el valor del poder de uno no importa que lo dejen de hacer lo importante es que tú dentro de tu esquema de conciencia dentro de tu ética dentro hagas lo correcto hagas lo que se debe hacer y siempre les he dicho que en la medida en que cada uno de nosotros actúe de manera correcta de manera ética y de manera orientada hacia la búsqueda ese objetivo en común que es el bienestar de todos se hace un grupo muy grande y al final ese grupo conformado por cada uno de nosotros terminará siendo la diferencia terminará siendo la diferencia para lo que se necesita para el cambio que necesita el país los países no cambian por dequetos los países no cambian porque alguien lo dice o porque alguien dé un discurso bonito los países cambian cuando desde cada uno de nosotros se logra entender la importancia y el valor de lograr esos cambios en pro de un bienestar en pro de un futuro que lamentablemente en este momento se nos ha hecho demasiado esquivo a los venezolanos mira ya para culminar y solo dos tres personas porque no solamente tienen la conversación se me han saltado porque se me pasa la mente que es que me que propongas tres personas tres profesores que tú quieras que que sus reflexiones podamos traerlas aquí a esta plataforma si bueno algunos de los que se me vienen a la mente ya tú los has ya tú los has tocado acá tengo muy buenos amigos y seguramente cuando dejen mencionarlos me van a llamar y me van a decir mira tú me mencionaste quiero que sepan que pienso en todos ellos al mismo tiempo hay uno que puede ser muy interesante que es Leon Enrique Cotén desde el punto de vista que puedes tener porque creo que la conversación no es una conversación académica creo que la idea de la conversación es esto salirnos un poco al derecho y tener una conversación agradable otro con el que puedes eso va a ser debe ser el maestro Cheo Araujo José Araujo en materia de prueba ok y otro Pedro Pablo Calvani los contactaré los contactaré porque yo creo que podemos podemos hablar una cosa Humberto mira como pasa el tiempo y verá que todo es relativo ¿cuánto tiempo tuvimos? porque no me di cuenta debemos tener mira yo tengo aquí marcado que desde que la parte previa que nos conectamos etcétera como una hora y pico menos un pedacito que se corta menos un pedacito que se corta etcétera en algún momento se cortó perdí la señal entonces eso a lo mejor que le quite unos cuantos segundos por aquí pero de verdad que el tiempo pasa volando y los temas digamos lejos de agotarse como que se van incrementando en interés ¿no? perdón y lo peor del caso óyeme lo peor del caso es muy poco de Big Bull claro y tampoco derecho y así es la vida pasa y uno cree que puede abordar muchas cosas y no es así entonces lo mejor es lo que hayamos hablado disfrutarlo como lo he disfrutado yo muchísimo y por supuesto dejar de ver estos programas teniendo conocimientos que no tenías cuando empezaste a verlos información sí por lo menos que tengas una información básica de las cosas y después puedes ir a ver pues o sea que la gente sepa que hay un mundo distinto y que hay cosas que no que quizás no generalmente pensaban bueno gracias a ti por la invitación y muy agradecido por todo cuídate mucho chao gracias